No me pide olvidar Pero te amé con loca pasión Mas nunca comprendí Cuál fue la razón Por qué tú me dejaste Nunca traté de poner Nuestras cosas solamente a ti Siempre hice lo posible Para tenerte muy feliz Quiero que regreses junto a mí Nunca más me dejes vida mía ¿Por qué me está comiendo la tristeza Si tú no estás junto a mí? Decías que lo nuestro no podría continuar así Aunque yo te siguiera queriendo Tú nunca podrías amarme a mí Quiero que regreses junto a mí Nunca más me dejes vida mía ¿Por qué me está consumiendo la tristeza Si tú no estás junto a mí? Oh, 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 oh ¿Por qué? Gracias por ver el video